¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en el vídeo de hoy, como bien estáis viendo en pantalla, en el título del vídeo, en la miniatura Lo que estáis viendo es prácticamente oficial, no es oficial, pero ya la propia cuenta del juego lo hizo oficial Y es una futura colaboración que se viene para esta temporada Heavy Metal de, en este caso, Rainbow Six por Halo Para Sledge, es decir, tenemos nuevo élite para Sledge, con este ya serían dos élites que tendría este personaje Y es una absoluta locura, élite, de Halo por Rainbow Six para Sledge, vamos a verlo Es una barbaridad, y esto como digo llegará para esta temporada Heavy Metal en los próximos, en las próximas semanas Yo creo que se hará oficial ya, fijaos la animación, o sea, como está hecho, está muy guapo Y cuando veáis la animación, os va a gustar más todavía Quiero que me dejéis aquí abajo en los comentarios si os lo vais a pillar o no Está muy chulo, yo creo que sí, yo por mi parte, yo creo que me lo voy a pillar, la verdad O sea, está muy guapo, pero es que ahora la animación, amigos Que guapo está, eh Dejadme aquí abajo en los comentarios que os parece, tío Wow, o sea, mola mucho, eh Está muy pero que muy guapo, sinceramente Mola bastante, mola bastante Y sí, esto es algo que está mínimamente filtrado Pero ya la propia cuenta oficial de Halo lo puso el otro día Se ha filtrado absolutamente todo y llegará Pues como digo, para esta temporada Heavy Metal Yo creo que incluso para cuando empiece esta temporada El día 29 de agosto, muy probablemente lo tengamos disponible O sea, se haga oficial Si no se hace oficial antes, eh Os lo veo completamente en serio O sea, esto tiene que estar a la vuelta de la esquina Es una colaboración de Rainbow Six Así que como digo, pues este sería el segundo élite de Sledge Eh, que no está nada mal La verdad, en colaboración con Halo Increíble La verdad, llevo sin jugar a este videojuego mil años Hay hasta una película de este videojuego, creo, ¿no? Que tiene ya más años que el sol Me la vi, de hecho, creo Yo creo que esta película me la vi hace años La verdad, no sé si han checado más Pero me la vi hace años Así que nada, un like, una suscripción se agradece Un vídeo completamente random Simplemente para enseñaros esto Que la verdad que está bien que lo sepáis Y nada, espero que os haya gustado Un like, una suscripción Se agradece muchísimo, como digo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós